TORPEGOS TORPEGOS DEMASIAS COSAS BUENAS Y EN LA POSICIÓN NUMERO 7 YO COLOCO LO QUE SERÍA EL EVENTO CENTRAL ASCA CONTRA CHARLOTTE FLAIR FUE SIN LUGAR A DUDAS LA MEJOR LUCHA DE TODA LA NOCHE CON BASTANTE TIEMPO, BASTANTES SPOTS, BASTANTE BIEN LLEVADA ES CLARO QUE LUEGO DE BACKLASH CHARLOTTE FLAIR IRÁ POR EL CAMPEONATO DE ROW EN LA POSICIÓN NUMERO 6 ESTA CARA DE BOBBY LASHLEY ESTAS BUBULU BUENA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA EN LA POSICIÓN NUMERO 5 EL SEGMENTO ENTRE LOS BIKING RIDERS Y LOS STREET PROFITS Y CUANDO LAS COSAS SE HACEN BIEN HAY QUE DECIRLO ESTO ES LO QUE SE DEBIÓ HACER DESDE UN PRINCIPIO UN SEGMENTO BASTANTE COMPLETO LLENO DE DIFERENTES SPOTS EL CUAL FUE DIVERTIDO SE SINTIÓ FRESCO LO ADMITO ME LA PASÉ MUY BIEN VIENDOLO Y FUE DE LO MEJOR DE ESTA NOCHE EN LA POSICIÓN NUMERO 4 LE PREGUNTAN A CURT ENGLE QUIEN VA A GANAR EDGE O RANDY ORTON Y EL DICE SABES QUE NI UNO NI OTRO CURT ENGLE SE FONE A DECIR NO YO YO SOY EL MEJOR LUCHADOR Y NO SE QUE YO HE TENIDO GRANDES COMBATES Y AH ESTE HOMBRE TIENE UNAS PELOTAS DE ORO EN LA POSICIÓN NUMERO 3 ENTREVISTAN A RAY MISTERIO CON RESPECTO A SU POSIBLE RETIRO ZED ROLLINS ESTÁ AHÍ MOLESTÁNDOLLE UN POCO Y RAY MISTERIO SE HARTA YA ME TIENES HASTA LA MISMISIMA Y LE LANZA A ALISTER BLACK O SEA NO FUE LITERAL PERO SE VIÓ BASTANTE GRACIOSO EN LA POSICIÓN NUMERO 2 EL COMIENZO HAY MUCHAS COSAS QUE ME GUSTARON DE ESTE INICIO PARA EMPEZAR QUE FUERAN DE PURAS FÉMINAS LUEGO TUVIMOS A BAILEY Y A SASHA BANKS LAS NUEVAS CAMPEONAS EN PAREJAS Y SE UTILIZARON DE LA FORMA CORRECTA EN ESTE SHOW Y ESO LO APLAUDO TAMBIÉN LA FORMA EN LA QUE ENLAZARON LAS HISTORIAS PARA QUE TUVIÉRAMOS UNA TRIPLE EMENZA POR PAREJAS UNA LUCHA LA CUAL ESTUVO ENTRETENIDA FUE DINÁMICA FUE RÁPIDA O SEA REALMENTE ME GUSTÓ BASTANTE Y FINALMENTE LO QUE YO CONSIDERO QUE FUE LO MEJOR DE ESTA NOCHE Y LO QUE MÁS ME GUSTÓ EL PIP SHOW DONDE TENÍA A EDGE DE INVITADO ESTE ES UN SEGMENTO MIL PORCIENTO RECOMENDADO ME GUSTA COMO CHRISTIAN SE METE EN LA PIEL DE SU AMIGO E INCLUSO NO LO LLAMA EDGE LO LLAMA ADAM Y COMO NO ESTACAR POR SUPUESTO A RANDY ORTON EN EL TITANTRON QUE DICE TU CREES QUE TU REGRESO VA A SER FORTUITO PUES NO Y EDGE LE RESPONDE NO Y SE VA Y VOY A ENCONTRARTE A QUE NO A QUE SI QUE NO TOP 2 DE LO PEOR DE ESTA NOCHE EN LA POISIÓN NÚMERO 2 ACABAMOS DE TENER UNA TRIPLE AMENAZA POR EL RETADOR NÚMERO 1 AL CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS ANDRADE TERMINÓ CUBRIENDO ANGEL GARZA Y ESO LO LLEVO A DISCUTIR TRAS VESTIDORES LO RIDICULO ES QUE COMINZAN A DISCUTIR EN INGLÉS Y NO SOLO EN INGLÉS EN UN MAL INGLÉS NO ES SU PRIMER IDIOMA ESTABAN CANSADOS Y ESTABAN NERVIOSOS POR SUPUESTO PERO NO TIENE SENTIDO SI AMBOS SON MEXICANOS Y SE SUPONE QUE ESTO ES TRAS VESTIDORES EN SECRETO ¿POR QUÉ DISCUTIRÍAN EN INGLÉS? Y BUENO LO QUE YO CONSIDERO QUE FUE LO PEOR DE ESTA NOCHE CHARLIE TERMINA ENTREVISTANDO A RANDY ORTON PREVIO AL PIP SHOW Y RANDY ORTON LE DICE OYE ¿SABES CUANTOS INVITADOS VAN A VER EN EL PIP SHOW? Y ELA RESPONDE SI VA A VER UNO Y RANDY LE DICE BUENO ESTATE ATENTO CHIQUITITA PORQUE POSIBLEMENTE NO SEA SOLO UNO Y CHARLIE SE QUEDA AHÍ COMO CONTANDO PERO ¿CÓMO QUE NO VA A SER UNO? O sea Y TODAVÍA REGRESA RANDY Y le dice, sí, porque posiblemente yo vaya a estar ahí. Y ella se queda toda tontada. Oh, pero, pero, ¿cómo es posible eso? Oh, por Dios, ¿cómo pueden haber dos invitados? Entiendo que hay que vender el producto para todo el público y hay que tratar de dejarlo todo lo más claro posible. Pero realmente es necesario tratar como tontos a los espectadores y al final a Charlie, que terminó quedando como tonta. Pero bueno, en general, este Raw me gustó. Las cosas negativas son pequeñas tonterías y cosas que al final del día hasta me hicieron reír. No creo que el show haya sido perfecto. Tuvimos luchas que no me interesaban mucho, que me parecían aburridas, pero no creo que sean malas. Esa es mi opinión. Te invito, por supuesto, a que me comentes qué es lo que tú consideras que fue lo mejor y, por supuesto, lo peor de este Raw. Te agradezco mucho por haber visto este video y te invito a suscribirte a Torpedos para ser más sexy. Adiós, guapetal. Adiós. 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 Adiós.